Tarea, francamente, muy puntual, muy exhaustiva, muy contundente, que acredita lo que en términos generales aquí he planteado. Así es que le doy la palabra a mi compañera legisladora. Básicamente, la intención de esta comunicación con ustedes es que quede muy claro que el grupo parlamentario de Morena, por supuesto del PT y de todos los que juntos estamos haciendo esta historia, queremos decir que estamos en absoluta solidaridad y acompañamiento con los valientes padres y niños que hoy padecen esta compleja enfermedad. Eso es lo primero que tenemos que decir. Lo segundo que vamos a decir es que, en efecto, como lo ha reconocido ya la autoridad de salud y el propio presidente, es que se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que cualquier cosa que faltase para completar adecuadamente los tratamientos a los niños con cáncer, se está haciendo. Un enorme esfuerzo. El gobierno, el sector salud, el doctor Gatell y todos estamos muy preocupados porque no haya, porque no falte nada para los niños. Ahora, ¿qué es lo que realmente ha pasado en esta materia? Ya lo mencionó el diputado Gerardo. Hubo un monopolio en el que incluso están posiblemente incluidos algunos políticos de los anteriores gobiernos en la venta y comercialización de los medicamentos. Y eso generó problemas porque incluso la COFEPRIS detectó anomalías en alguno de los medicamentos y por lo tanto, al llamar la atención a esa situación, por chantaje, algunas farmacéuticas decidieron detener la producción de las principales medicinas. Eso no es imputable. Ese no es un problema imputable al gobierno. Es un problema imputable a algunas de las farmacéuticas que detuvieron la distribución del medicamento. ¿Qué hizo el gobierno frente a eso? Buscar en el mercado internacional que hubiera esos medicamentos para poder atender a los niños. ¿Qué se está haciendo en este gobierno de la transformación? Pues quitar los monopolios y los oligopolios que había en materia de los medicamentos para encontrar que todos los mexicanos podamos tener acceso a las medicinas. No es cierto que desapareció el seguro popular. Tomó otra forma. No una forma de ver a la medicina y la atención médica como una mercancía, que es lo que ocurría cuando se llamaba seguro popular. ¿Qué es lo que instaló el gobierno justo unos meses antes del inicio de la pandemia? Casi semanas. El instituto que ahora sí provee a todos los mexicanos de salud de manera equitativa y no viéndola como un comercio o como un negocio, sino como un servicio al que tienen derecho todos los mexicanos. Termino con lo siguiente. No vamos a aceptar ni en el grupo parlamentario de Morena, ni en el del PT, ni espero que en el Partido Verde, que se sigan tratando de utilizar y de chantajear políticamente con un tema tan insensible como el de los niños con cáncer. Eso no lo podemos seguir permitiendo. ¿Qué quiere la oposición? Molestar a la TEN y molestar al gobierno utilizando este brutal chantaje que es el de los niños enfermos. Y nosotros vamos a defender a toda costa a esos niños y a esos padres valientes que están enfrentando la enfermedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con información y con investigación. Y les vamos a demostrar a todos ustedes, en cuanto tengamos todavía más datos de los que ahora tenemos, que están tratando en el proyecto PAN de utilizar políticamente algo que no es justo que permitamos. Ni los medios de comunicación, nadie, ni mucho menos los políticos honorables de este país. Por lo tanto, tendremos una discusión, pero tendremos una discusión en donde básicamente los vamos a acusar de utilizar a los enfermos para tratar de llevar agua a un molino que es el de tratar de legitimar las políticas de salud tan exitosas, tan exitosas de este gobierno. Y termino diciéndoles, hay un reconocimiento mundial de que somos el noveno lugar en el mundo en la aplicación de vacunas a la sociedad. Noveno lugar de entre los cientos de países que hay en el mundo, México ocupa el noveno lugar en la aplicación de vacunas. Hay que reconocer el esfuerzo tremendo que se está haciendo en este país para atender la pandemia. Con esto, ahora terminó yo mi participación. Gerardo, muchas gracias. Y cualquier duda que tengan al respecto, podemos responder. Gracias a ustedes.